¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, estoy hablando acelerado porque solo tengo 30 segundos porque no hay conexión. El tema está, para que vea muy rápido la cosa, mañana tocan correr 100 kilómetros en montaña en la Ultracaballs del Venn. Este es Jaume y el Hindrix, para que se le haga una idea del orden del Jaume y el mío. Estas son mis cosas y estas son las suyas. ¿Las mías? Las suyas. ¿Las mías? Bueno, en fin, muy rápido, que ya llevo 24 segundos. Mañana el unboxing completo de los 100 kilómetros, más un atraco perfecto que hemos hecho a la tienda de Evasion Running. Pero es que como en el pueblo no hay wifi, tengo que subir con el móvil, pues el vídeo de 14 minutos de hoy tendré que dejarlo para mañana porque si no se sube. Venga va, 3, 2... ¡Yeeh! 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 ¡Yeeh!